Supervivientes Primera sangre Placa blindada activada Baja doble Temporizador activado Llega una runa demoníaca Runa demoníaca ha aparecido Revancha activada Revancha activada El módulo de pirateo ha caducado Revanantitariado ha aparecido Revanantitariado ha aparecido Temporizador activado Temporizador activado El módulo de pirateo ha caducado Revancha activada Revancha activada Revancha activada El módulo de pirateo ha caducado Llega una runa demoníaca Placa blindada activada Llega una runa demoníaca El aviado ha aparecido Llega una runa demoníaca Placa blindada activada Daño a la runa demoníaca Quedan diez Tienes bajas Demonio aliado muerto Placa blindada activada Quedan cinco bajas El enemigo ha alcanzado el límite de vuelta El enemigo ha aparecido El enemigo ha aparecido Música Gracias.